...te quería saber cómo estabas. Ayer me quedé preocupado y esta mañana me ha sorprendido verte tan alegre. ¿Y qué esperabas? ¿Encontrarme llorando por la esquina, Javi? No. Ese no es mi estilo. Ya, no sé. Es que me... me sorprende. Me gustaría que tú y yo fuéramos sinceros. Ayer pareció que te enfadabas mucho conmigo cuando te conté lo mío con Susana y... no sé, llegué a pensar incluso que se había roto nuestra amistad. Hombre, no. Ayer fue ayer y hoy es hoy. Si vienes que te agradezca la romería de flores, ya ves lo que han durado. Oye, ¿y que sea la última vez que entras aquí como Pedro por su casa? Olvídate de las flores y de mis modales. Se trata de Durán. ¿Qué pasa con él? Necesito que no le quites ojo cada vez que aparezca por aquí. ¿Por qué? ¿Y qué ha ocurrido? Tenemos que estar atentos por la cuenta que nos trae a los dos. Creo que tiene una de las películas que rodea en París. ¿Qué ha ocurrido, muchacho? No bebas así. Vamos, que es que como empieces así la noche la vas a acabar fatal. Te callamos, ¿qué? Seguro que no te ha importado que le haya dicho que se venga con nosotros. Pero bueno, ¿cómo me va a importar? Ignacio es tu mejor amigo, pero también es amigo mío. Sí, pero como habíamos dicho que este iba a ser nuestra primera cita... Me lo compensarás otro día, no te preocupes. Ortega, ¿tienes un momento? Quería hacerte una consulta. No encontraba el momento más oportuno. Algarán no. Necesito un aumento de sueldo. Eso ya lo negociamos cuando cerramos tu contrato. Sí, pero calcule mal. Bueno, fatal, diría yo. Además, estoy asumiendo tareas que creo que deberían estar mejor remuneradas. La mayoría de tus compañeros hace tanto más que tú. Bueno, eso habría que verlo. Ortega, que me estoy encargando de la crítica cultural, de la crónica social, las viñetas, las ilustraciones, colaboro con el jeroglífico. Pues es que soy el hombre orquesta. Entonces te podrías ganar un sobresueldo tocando el bombo los domingos en el retiro, ¿eh? Dime una cosa, Arturo. ¿Tú te fijaste en mí porque yo era la amante de Ortega? Qué poco te valoras, chav. No es cuestión de valorarme. Es que los hombres sois como gallos de pelea, por eso lo digo. Hombre, tengo muy claro que nunca podré competir con Ortega. Sé que siempre seré el segundo plato, aunque sueño con llegar a ser el primero. Ninguno de los dos dejaréis nunca a vuestras mujeres. Qué poco me conoces. Antes de tener mi primer hijo, lo hubiera dejado todo por ti. ¿Vengo en mal momento? Bueno, Félix está ya dormido y yo iba a leer un poco antes de acostarme, pero... Dime. Supongo que estarás enfadada conmigo por la forma en la que te hablé ayer, ¿no? Más que enfadada. Bastante desconcertada, la verdad. No suponía. Lo siento mucho, Marta. Fuiste muy duro conmigo. Y me mirabas con un odio en los ojos. Es que... No suponía. No suponía. Lo siento mucho, Marta.